El continente, luego de hechos de violencia que ocurrieron el martes, ayer la actividad se reanudó en las principales ciudades del país, aunque con muchas limitantes, muchos comercios se mantienen cerrados, el transporte público circula con menor frecuencia y las clases en escuelas y universidades se mantienen de manera virtual. Como parte de la lucha contra bandas criminales vinculadas al narcotráfico, el gobierno movilizó a más de 22.000 efectivos militares, incluyen efectivos que realizan patrullas por tierra, aire y mar, requisas en las calles, operaciones en las cárceles, hay un toque de queda que rige todas las noches a partir de las 23 horas. Además, soldados y policías continúan la búsqueda del líder narcotraficante Adolfo Macías, alias Fito, mientras que se fugó de la cárcel y fue parte de las causas del estallido de violencia, mientras sigue rigiendo el estado de excepción en todo el país. Recordamos que el martes inició esta ola de crisis con disturbios que fueron atribuidos a una veintena de bandas narcos que integran unas 20.000 personas, según el gobierno, que tomaron represalias por las políticas de seguridad que está llevando adelante el gobierno del presidente Daniel Novoa. La ola de violencia hasta ahora dejó 16 personas muertas con motines en las cárceles, policías secuestrados, ataques con explosivos y 178 funcionarios carcelarios retenidos por presos en centros penitenciarios. En la noche del miércoles, un incendio provocado en una discoteca dejó dos fallecidos y nueve heridos en un ataque que la policía calificó de terrorista. La crisis empezó el domingo cuando uno de los líderes de las bandas narcos desapareció de la prisión de Guayaquil, donde estaba retenido. Adolfo Macías, alias Fito, es el jefe de la principal banda criminal del país conocida como Los Choneros, y es quien amenazó de muerte al ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio, que fue asesinado en agosto del año pasado. Y seguimos en tema porque ayer el presidente de Ecuador reunió al cuerpo diplomático para explicarle la situación del país y hablar de la situación de seguridad de la reunión. Participó el embajador uruguayo en Ecuador, Ricardo Baluga, que ha tenido la amabilidad de conectarse con nosotros y recibirnos esta mañana. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Buenos días, Leonardo. Buenos días. También a Pablo. Buen día. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo amanece hoy, Quito? ¿Cómo está la situación en Ecuador hoy? Les estaba escuchando la síntesis que hicieron y que precedió a esta conversación. La verdad que es una de las mejores síntesis que he escuchado. Efectivamente, lo que ustedes mencionaban respecto al estado de excepción que no es nuevo en Ecuador, pero al cual se agrega un decreto 111 que establece y caracteriza bandas narcotraficantes como terroristas y que en definitiva habilita, tras describir un conflicto de carácter interno, habilita a las fuerzas armadas a actuar con mayor dureza, con mayor opresión. Lo que hicieron fue fundamentar jurídicamente las limitaciones de la libertad de simulación, de la libertad de asociación y establecer, como en otros estados de excepción, esto que queda, como ustedes bien mencionaban. Entonces, eso afecta la normalidad de las actividades laborales. Se instó al teletrabajo a nivel privado, a nivel público. También ustedes lo mencionaron. La educación y las demás oficinas públicas, salvo los servicios esenciales, se mantienen también en virtualidad. Esto recuerda lo que ha sido el confinamiento. Acá, durante la pandemia, Ecuador decidió una política de confinamiento y a otros toques de queda o estado de excepción detectados anteriormente, donde se restringe la movilidad. Y eso afecta, se nota, Quito, en definitiva, en estas 48 horas, se nota el efecto de las medidas actualmente, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona. Pero en la capital está más estable y más tranquilo, obviamente, las calles vacías. De a poco se va a restablecer, supongo, la normalidad. Lo que limita mucho es la actividad comercial. Los comercios, no solo por el toque de queda, sino por temor, tienen que cerrar antes. Y los pequeños comercios acá están sometidos, lamentablemente, a presiones como las denominadas vacunas, que son una tasa de un servicio, un peaje, para decirlo en criollo, que son impuestas por las bandas de los narcotraficantes para que lo puedan mandar hacia adelante. Después, algunos de los atentados que ustedes mencionaron sucedieron en cadena como derivación de la fuga de Alia Fito, del narcotraficante, y la demostración de poder, sobre todo, la espectacularidad e inmediatización de lo que fue la toma del canal, más algunos otros atentados con coches bombas, y demás, realmente implicó una reacción de una planificación, de una política de seguridad que ya estaba dentro del programa de gobierno de Novoa. Baluga, ¿qué les dijo el presidente ayer respecto a cómo evaluó la situación, qué medidas va a tomar, y bueno, en definitiva, ¿qué se espera para el Ecuador? En principio, él se refirió, primero, bueno, él tiene un plan bien claro, que es el denominado Plan Fénix, el debate en Ecuador sobre la intervención de las fuerzas armadas, el auxilio a la Policía Nacional en el combate al narcotráfico ya estaba vigente, la administración anterior del ASO, había optado medidas en ese sentido, pero ahora, lo que obtuvo el presidente Novoa, y de eso también conversó, fue el respaldo unánime, primero, de la Asamblea, de todas las fuerzas políticas, eso generó un consenso nacional, algo que no se había logrado anteriormente. Lo segundo, es una aprobación también de su plan que implica, por ejemplo, ayer anunció la construcción de dos nuevos centros de privación de libertad, que son megacárceles, al estilo, yo puedo comparar con El Salvador en ese sentido, que van a ser una en el oriente, una en la Amazonía, y la otra en Santa Elena, en la costa. Evidentemente, el caracterizar a los grupos narcotraficantes como terroristas, en esa lista que tú mencionabas, que no es cerrada, seguramente se integran después o se abra a nuevas organizaciones, lo que hace es, en definitiva, liberar el territorio para que las fuerzas armadas puedan actuar. Y el contexto también, que a eso también refirió, porque hicimos algunas preguntas, varias de las presentes, también tiene que ver con una consulta popular que hay en Ecuador, una especie de plebiscito sobre, básicamente, seguridad. Entonces, eso implica modificaciones al código penal, habilitación de mecanismos más fáciles y ágiles de extradición, y, bueno, sobre todo la regulación del uso de la fuerza. De hecho, el decreto es un acto jurídico al declarar el conflicto interno, que es un acto jurídico para ordenar a las fuerzas armadas, está ejecuciendo operaciones militares, refiere al derecho humanitario, a los derechos humanos, pero, en definitiva, lo que está haciendo es habilitar operaciones sostenidas, lo que él denomina una guerra externa. El decreto menciona un conflicto interno, el presidente puso a la guerra. Estas nuevas medidas, Balúa, ¿ya están vigentes? ¿Toda esta situación que estabas planteando recién? Sí, claro. Yo te mencionaba, el Estado de excepciones es una protesta constitucional decretarla. O sea, que eso se ha sucedido, como mencionaba, lamentablemente en varias ocasiones, incluso en ocasión de la crisis social y levantamiento indígena de 2022. Lo nuevo es el decreto 211, que decía recién, al caracterizar como terroristas a los grupos, y empezaban a jugar otros factores. Y después, la construcción de las cárceles estaban programadas, solamente que les inició y ya les presentó el proyecto hacia el presidente. Y a su vez hay algunos números de estas 48 horas, digamos, de acción y de controles policiales y de represión de las bandas delincuenciales. Hay unos 300, al día de ayer había 329 detenidos, y abro comillas, caracterizados como presuntos terroristas. Entonces, bueno, también hay un debate, ¿no?, sobre la ilusión del uso de las fuerzas, las armas letales, y, bueno, Naciones Unidas en ese sentido, y también una multidimensionalidad en un llamado para que se haga entrenar por el Estado de Derecho y respetar los derechos humanos. ¿Hay uruguayos en Ecuador también, embajador? Sí, mirá, la colonia aquí es relativamente pequeña, para algunos números en otros países, pero es bien antiga, esta finca larga data, con proyección en cultura, deporte, presa, y hay 561 uruguayos que tenemos registrados formalmente, entre residentes permanentes y no permanentes. Estimamos que habrá de haber unos 700 en total, porque también hay compatriotas que transitan o que están temporalmente. Y de esos, unos 20, no más de 20, 30 nos han hecho consultas, tanto residentes acá como familiares de personas que están en Ecuador por razón de turismo, motivos personales. Y por ahora no tenemos que temer por ninguna emergencia, sí la prevención, la convención a los compatriotas, al narcotismo que hay, y, bueno, algunos temas puntuales de logística, como reprogramación de vuelos o, sobre todo, el transporte interno, que el territorio que ha siempre se ha afectado, ha provocado ahí alguna situación, pero en principio estamos bastante, por supuesto en contacto, pero bastante bien en ese sentido. Los temas de narcotráfico están en el debate en Uruguay también, en otra escala, por supuesto, pero ¿tenemos algo que aprender de esta crisis de Ecuador? Bueno, ahí no, no me voy a poder referir a la situación de Uruguay, digo, no me corresponde, pero por otro lado, más institucionalmente, es un país bien diferente, ¿no? En el caso de Ecuador yo creo que sí, te puedo comentar estos factivos, dos factores adicionales, que es un país que lamentablemente fue afectado por una corrupción en mi canto, de hecho es uno de los tres ejes del programa, el gobierno del presidente, la lucha contra la corrupción y el evado activo, eso por un lado, y por otro lado, yo creo que el punto de Ecuador también está dedicado geográficamente, sobre todo en la frontera norte, limitando con Colombia, está bien, no es un país de tránsito, pero es un país donde transita el 60, 70% de la producción de concaína de Colombia y donde están operando ya de manera, yo diría que de manera, han implementado exponencialmente sus operaciones en los cárteles mexicanos y la marcha albanense y los grupos procedentes de los alcaldes, entonces esas conexiones internacionales que se dan en Ecuador, que quizás antes eran en Colombia, no puedo profundizar, no puedo detallarlo, pero es lo que ha producido de alguna manera más otros factores, como la corrupción, o como la inestabilidad ilusional, este tipo de situaciones, lamentablemente, que se repiten y que se conducen a cuatro horas en el país, con la mayor, con la tasa de asesinato, poca, 5.000 habitantes, más elevada de América Latina, lamentablemente. Ricardo Baluga, muchas gracias por habernos atendido. Muy amable. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Buenos días. Y seguimos. Buenos días.